Este video es presentado por EA Creator Network. Hola mis chiritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben que la gran novedad de esta actualización fueron los nuevos rostros. Aquí estoy viendo un antes y un después de estos dos sí. Pero además de los rostros, mis chiritos, quiero comentarles una novedad que aún no se las había contado. Antes nuestros sims caminaban como muy cuadrado. El camino de ellos era demasiado cuadrado como están viendo en pantalla. Estos eran los puntos por donde ellos debían de caminar. Ahora mis chiritos ya van a caminar súper bonito. Ya van a tener curvas, no va a ser todo tan cuadrado como era antes. Esto gracias a los desarrolladores que estuvieron trabajando arduamente para esta nueva función. Así que yo estoy muy contenta y muy emocionada de esta nueva función, esta novedad en nuestro juego. Porque hará que se vea súper bonito. Si tú quieres saber más sobre la actualización, tener vecinos y muchas cosas más. Y resolver cualquier duda. Recuerda que está el grupo de Facebook de los michiros. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.